Como Diego Andrés Tarazona Pérez, fue identificado el sujeto que apuñaló a un hombre en medio de una riña en el barrio Mariogenia en el municipio de Aguachica Cesar. Según la policía, Tarazona Pérez, en medio de la discusión, tomó un puñal y le ocasionó una herida en el tórax a Daninael Montero Nieto, el cual fue llevado al hospital José David Padilla Villafañe de la localidad en mención, quien está en delicado estado de salud. El capturado fue llevado a la unidad de reacción inmediata URI, siendo puesto a disposición de la fiscalía por el delito de lesiones personales. Un hombre resultó herido a puñal en la carrera 34,6N del barrio Mariogenia del municipio de Aguachica Cesar. Se trata de Darinael Montero Nieto, quien sostuvo una riña con otro sujeto, el cual le ocasionó una puñalada en el tórax. A partir de ese momento, llegó la policía y trasladó a la víctima al hospital José David Padilla Villafañe del municipio de Aguachica, donde se encuentra estable de salud. En el mismo hecho, el presunto agresor fue capturado y dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de lesiones personales.